En los departamentos que está señalando el señor presidente, la comisaría de San Marcos colapsó por completo, está inservible. La cárcel preventiva también de San Marcos igual. El reporte de la comisaría de Quetzaltenango tiene daños serios y lo cual amerita también que no puede ser utilizado y también la situación de la cárcel preventiva del mismo lugar, es decir, de Quetzaltenango. En el caso de Retaluleu estamos reportando también daños en la comisaría y de igual manera en el caso de Sololá. Tenemos daños en esas cuatro que son para nosotros importantes porque también estaban en edificios que son ya antiguos y que por la misma situación que se dio ayer mismo, están reportadas ya el día de hoy. La otra semana ya estamos preparando, como dijo el señor presidente, con todo el equipo. Nosotros tenemos diseños hechos para poder trabajar ya sobre ello y sin ninguna duda el fin de semana, para empezar el lunes y martes, estamos ya en campo para poder definir las construcciones que vamos a hacer para habilitarlas. porque en el caso de San Marcos, por poner un ejemplo, necesitamos un espacio para 250 policías solo en cabecera, en la cabecera departamental y no tenemos ningún lugar para ello. Gobierno de Guatemala ¡Gracias! Harías ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!